Bien, Santiago, un lugar donde comí anoche, fabulosamente bien, ahora nos va a contar quién preparó eso, cómo funciona la cuestión, con un maridaje de té, es muy interesante, y me interesa porque le estaba contando recién y me dice si yo le iba a hacer preguntas o si él tenía que improvisar. Vas a tener que hacer algún tipo de improvisación. Me interesa primero que nada saber qué superpoder tenés. Siempre lo pregunto como en las mitades de la entrevista, pero hoy quiero arrancar con ella, con vos. Superpoder, hambre, siempre. Tengo hambre todo el tiempo. ¿Superpoder, hambre, como hambre de todo, de querer aprender, de querer hacer, de querer mejorar, o solo de querer comer? Yo creo que un poquito de ambas, pero más de comer. ¿Más de querer comer? ¿Qué te gusta comer? Pan, me gusta mucho el pan. Acompañarlo siempre con alguna salsa, algún elemento extra, pero que el pan sea la base. ¿Hacés tu propio pan muy rico o compras en algún lado uno que ya es así? Cuando tengo tiempo, que es... Nunca, básicamente. Generalmente, cuando no estoy involucrado en ningún proyecto, ahí trato de hacer el pan. Antes lo hacía diario en los restaurantes que trabajaba. Y trataba de metérselo a la fuerza al cliente para que él lo pudiera probar, porque considero que es un pan rico. Entonces, si hay este pan, que lo pruebe el cliente. Y aparte, para yo hacerlo todos los días. No quería desconectarme del hacer pan todos los días. Entonces, ¿conceptualmente qué te implica hacer pan? Pues yo nunca hice pan, pero sé que hay mucha gente muy fanática con el pan, con el hecho de fabricar pan y no por ahí con otras cosas. Estar pendiente de algo todo el día. Porque el pan tiene un proceso largo, pero interminente. Entonces, tú vas, haces algún pequeño proceso al inicio de cinco minutos, y luego tienes que dejarlo fermentar. Luego que pasa un tiempo ya fermentando, te vuelves a hacer otro proceso, y lo vuelves a dejar otro tiempo fermentando. Entonces, es un proceso que te lleva todo el día. Es como una cuestión zen, ¿no? Tener que ir como... Entre medio tienes que hacer todas las cosas. Claro. Entonces, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que estar pendiente. Es como un bebé. Yo no tengo hijos, pero... Tienes pan. No tienes hijos, pero tienes panes. Quiero imaginar que puede ser algo así. Me gusta comer eso, y yo creo que desde los 30 en adelante, no sé si es porque hay una línea de dejar ser joven y pasar a la adultez real, pero mucho vegetal. Cosas que antes no las veía con ganas de comer o disfrutarlas al comer, ahora las disfruto muchísimo. Mira. Como vegetales bien hechos. Creo que lo disfruto más que un pedazo de carne, ¿verdad? No, no soy vegetal, soy totalmente anti-vegetal, anti-vegano, pero disfruto mucho comer vegetal. Mira, ¿y qué le encontrás ahora que no le encontrabas antes a un vegetal y que te atrae? Bueno, yo creo que el sabor, las texturas también. Mucho viene del viaje que hice a China y ahí empecé a ver los vegetales de otra forma. Cuando te sirven un plato solamente con vegetales y bien trabajado con una rica salsa, es como el que te abre otro mundo en temas de cocina y en temas de comer sal, sobre todo. Y te dice, oye, ¿podéis disfrutar de la misma forma un plato sin tener esa carne o proteína de dependencia que la tenemos mucho acá nosotros, sobre todo en Chile? Es decir, cuando vemos un plato y no hay carne, es fantástico. ¿Qué pasó? Claro. Es fantástico. Preséntate, por favor. Me llamo Nicolás Tapia, soy cocinero, tengo 34 años y me gusta mucho comer. Soy cocinero porque me gusta mucho comer. Bueno, es un gran maridaje, hablando de maridajes de ayer, entre profesión y necesidad de fisiológica. Es muy bueno, claro, me encanta. Contame cómo empezaste a pensar en ser cocinero. ¿Cuándo de tu vida te pareció que era una posibilidad de eso? Porque es una profesión que tiene mucho trabajo físico, mucho, no es muy demandante, no es una profesión alegre, llevar a cabo así alegre. Yo creo que nunca lo planifiqué. Intrascendente, digo. Nunca lo planifiqué. Por eso, a lo mejor siento que tengo vocación todavía. Yo estudié ingeniería, ingeniería civil en México. Yo soy chileno, pero crecí en México. Y estudié ingeniería, me titulé, trabajé un año como ingeniero y ahí me di cuenta inmediatamente que no era lo que me gustaba. En ese momento, pero también me di cuenta, lo más importante creo que me di cuenta que era lo que no me iba a gustar en 10, en 15 y en 20 años más. Entonces, tomé la decisión drástica de dejarlo inmediatamente. Casi 12 años después creo que ha sido una decisión muy buena, correcta. Y nada, siempre me interesó comer, la comida, el tocar el trabajo manual también, el estar parado, no usar mis días sentado en una silla, sino estar parado y estar moviéndome. Y ahí empecé a dedicarme a la cocina. No era un cocinero experto o un cocinero amateur que lo hacía en mi tiempo libre y me dedicaba a la ingeniería. No sabía cocinar. Fue en ese momento que dije, ¿qué hago? Dije, voy a intentar. Vivía solo, entonces tenía que cocinarme por obligación y ahí empecé a agarrarle el gusto. No tengo ninguna de esas historias románticas de decir, no, es que los olores de la casa de mi abuela, que no sé qué. Claro, de hecho no tengo abuelas. No, no, no. O sea, no, no tuve ni una así con abuelas. No, no, no existía nada. No, pero tuve ya los programas de los chefs famosos y todos tienen una historia romántica en torno a la abuela o a la familia. Una historia inspiracional. Claro. No fue tu caso. No, no, no. Yo aprendí a cocinar por necesidad, porque vivía solo, tenía que aprender a cocinar. Y ahí, esos tiempos en que me tenía que preparar un plato de espagueti o lo que fuese, empecé a descubrir que realmente me gustaba cocinar. Y ahí, bajo esa circunstancia que le pasa a todo el mundo, a la mayoría de la gente que tiene que cocinar para comer uno, ¿qué cosa te motivó a ir un paso más allá? Porque mucha gente come cualquier cosa, o pide un delivery o tal, o va a comer afuera. Pero, ¿qué te hizo de lo simple que es hacerte un paquete de fideos y comerlo, a empezar a querer hacerlo bien y aprender a cocinar cuando podrías no haberlo hecho, básicamente, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de descubrir esta vocación en México. Yo vivía ahí y México tiene un amor por la comida, por los detalles también, que no lo tiene. A ver, lo tiene en otros países latinos, pero en menor nivel, quizás Perú es el que más se le acerca en ese sentido. Sí, la comida en la calle en México, hasta el taco más barato, es buenísimo. Y lo hacen con un amor, es como en otro nivel de elaboración de comida. Claro, y no solamente la comida callejera, sino que lo más rico yo creo que tiene México es la comida casera. La comida que te hace una mamá, una abuela, una cuidadora de hogar, lo que sea, ¿no? Siempre es comida con harto sabor, con hartos detalles. No existe a ese nivel la comida plana o la comida por cumplir. Entonces yo trataba de seguir los mismos parámetros cuando me cocinaba a mí mismo y ahí iba descubriendo cositas. Después dije ya, me encanta esto, realmente es algo que... Lo que pasa es que con la ingeniería yo sentía que cumplía nada. Hacía lo que me pedían y no veía más allá. No tenía esas ganas de superación o de hacer algo más que sí las fui descubriendo con la cocina. Con la cocina yo podía estar en un turno completo en la cocina, llegaba a la casa cansadísimo y abrí un libro y empezaba a estudiar y empezaba a ver videos en internet y cosas así. En la ingeniería nunca me pasó eso. Mirá. Yo creo que eso es necesario para sobresalir en lo que haces. Claro. En lo que sea. Sí, sí, tenés el plus de las ganas de siempre descubrir cosas nuevas porque si no es aburrido. Entonces yo tenía un compañero ingeniero que sabía mucho, que improvisaban muy bien también problemas en la obra y yo decía, esto nunca lo voy a poder hacer yo. Nunca voy a tener ese nivel de conocimiento o ese nivel de implicación o ese nivel de compromiso de decir, pues quiero llegar más temprano porque quiero aprender esto o no sé qué. Y ahí fue cuando dije, no, si me quedo 15, 20 años más en este ritmo acá, así, en algo que no me gusta. Bajó en absoluto. Bueno, o voy a hacer uno más del montón o voy a terminar pegando un tiro en la cabeza sin disfrutar el día de hoy. Claro. Así que nada, tomé la decisión de meterme de lleno en la cocina. Tuve la suerte que la decisión era o tomo el camino de empezar de cero realmente, de estudiar o me meto directamente a alguna cocina. Tomé la segunda, hasta el día de hoy creo que ha sido la mejor decisión también, gracias a un amigo, me invitó a una cocina, a una fonda tradicional mexicana que tenía. Y ahí empecé desde cero aprendiendo cómo usar un cuchillo de manera profesional, cómo lavar una tabla y con un menú de cocina mexicana tradicional. Entonces ahí era todo desde cero, y ahí la decisión que tomé fue ir escalando de a poco, pero rápido. Entonces estuve tres meses en esa fonda, aprendí todo lo básico y de ahí toqué puertas en un restaurante italiano, en el centro de la ciudad donde vivía en México, que era una ciudad bien turística, bien colonial también, que se llama Querétaro. Con total honestidad fui con el chef y le dije, mire, yo tengo, llevo prácticamente cuatro meses en cocina, le conté toda la historia y le dije, tengo muchas ganas de aprender y quiero involucrarme en este restaurante porque estaban buscando un cocinero. Bueno, le dije, póngame a prueba, no estoy diciendo que me contrate, póngame a prueba. Y una vez que prueba de lo que usted estime conveniente y después vemos un vaso. Entonces me dijo, ya, está bien, me gustan tus ganas, así que vamos a hacer la prueba. Me puso a prueba una semana, era un sistema de trabajo totalmente, ya no era un restaurante de casa. Claro, otra escala de laburo. En un restaurante profesional donde me costó mucho agarrar el ritmo porque ya eran platos más elaborados, donde había un sistema de trabajo mucho más ordenado también, donde existían servicios ya fuertes en el que se te juntaban diez platos al mismo tiempo y que si uno no tiene la experiencia como cocinero, que esa experiencia de manejar ese estrés con el multitasking de poder sacar toda esa comida al mismo tiempo, eso solamente te lo da el fuelle de cocinero, de estar trabajando en ese ritmo uno, dos, tres años, cosa que no tenía yo. Entonces en el momento era decir, o busco un sistema propio para poder tratar de solucionar estos problemas todos los días, o renuncio, porque si no, no hay otra forma. Claro. Ayer me llamó mucho la atención, lo bueno es que acá estamos en el restaurante que está cerrado, pero tienen ocho sillas acá en la mesa y tres acá que no están, son los taburetes, pero les recomiendo igual la experiencia de comer acá en la barra que está buenísimo, porque están al lado de los que están procesando todo. Me pareció muy interesante, muy afinado toda la performance de la composición de los platos, digo, laburaban todos como con una armonía, no sé si es muy fácil de conseguir en una cocina, pero acá por lo menos funcionaba perfecto. No es fácil, pero es necesario, es necesario. El menú de gustación tiene muchos detalles. Yo creo que ahí, en la búsqueda de si me iba a dedicar a ser cocinero o no, yo creo que lo que me lo confirmó fue el menú de gustación. Cuando yo probé mi primer menú de gustación en mi vida, en mi carrera como cocinero también, fue en un restaurante en el norte de México, en Valle Guadalupe, se llamaba Corazón de Tierra. Entonces fue mi primer menú de gustación. Y en un restaurante chiquitito, tenía capacidad para 20 cubiertos nada más, en medio de un valle vitivinícola, de los pocos que tiene México, campo, 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 absoluto, muy bonito, ¿no? Y ahí fue cuando probé todo cómo era comer con detalles, cómo era sentir los detalles al momento de comer. Primera experiencia gastronómica. Y me acuerdo mucho de una frase que decía Ferran Adrián, él decía, los restaurantes buenos, uno va y come bien y habla de cualquier cosa. Los restaurantes extraordinarios, uno va, come muy bien y habla de lo que está comiendo. Claro. Y a mí me pasó eso, ese primer menú de gustación. Era todo el... Toda la atención puesta en eso, claro. Y toda la atención del tiempo de comida fue el solo de la comida. Y nada, ahí yo me paré después del menú, pagué. Me costó pagar ese menú porque era joven, no tenía ingresos, no tenía dinero. Era la experiencia del año prácticamente. Lo pagué, me acerqué a la cocina, le hablé con el chef y le dije, oye, lo que acabo de vivir fue espectacular. Yo estoy empezando mi carrera como cocinero y quiero esto. No sé cómo voy a llegar a esto, pero yo quiero esto. Dije, me gustaría trabajar con ustedes, si es posible. Me dijeron, oye, no estamos buscando gente en este momento. Le dije, no, no, o sea, no te estoy pidiendo una plaza de cocinero. Quiero trabajar acá. Dije, si es necesario hacerlo gratis, lo voy a hacer. A mí me metí a trabajar un mes gratis y después me contrataron. Entonces, esos detalles que yo vi en el primer menú de gustación que me comí y que fue lo que me enamoró de la cocina realmente, que es que esta área de la cocina es la que me quiero dedicar, es lo que he ido tratando de absorber en todos los restaurantes que he trabajado desde ese día hasta el día de hoy y que trato de cuidar mucho en lo que ofrezco. ¿Y qué aprendiste que es muy importante para que un menú de estos de gustación sea fuera de los límites normales? Digo, ¿qué cosas lo hacen brillante? Para mí son dos cosas. Primero, bueno, tres cosas. Primero, obviamente, el sabor. Normalmente los menú de gustación va a sonar un poco ilógico, pero hay muchos que se olvidan del sabor, pero que se olvidan más de la estética y del concepto en sí del menú de gustación, pero dejan de lado mucho el sabor de los platos. El menú de gustación, para que sea espectacular, cada plato tiene que ser sabroso. No puedes tener un menú de 10 pasos y al final decir, ya estaba rico, pero el 2 y el 5 no me gustaron, estaban buenos, como que estaban ahí de relleno nada más. No, no, no. Te tienes que ir del menú de gustación diciendo, no sé cuál fue el que más me gustó. Estaban todos ricos, pero no sé cuál fue el que más me gustó. Ese es el primero. El segundo, el menú de gustación tiene que contar una historia, siempre. Tiene que ser la representación gastronómica de alguna historia, sea del cocinero, sea del local, sea de quien sea. Pero tú, después de haberte comido el menú de gustación, tienes que decir, ah, entendí lo que me quisieron contar a través de lo que probé. ¿Y esa historia, la experiencia que tiene que ser lo suficientemente autosustentable, o que tiene que linkear con la gente que va, digo, el comensal, tiene que tener algo que lo lleve a esa historia, o puede ir totalmente abierto y la historia tiene que sola metérsele como... No, yo creo que la segunda tiene que ser abierto y no puedes... A ver, hay todos niveles, ¿verdad? Pero mientras más fácil sea para comenzar a entenderlo, más fácil va a ser para disfrutarlo, para que lo disfruten también. Entonces tú puedes tener el concepto más elaborado que exista a nivel gastronómico. Ser incomprensible y no funciona. Sí, y puede ser bueno, te lo pueden catalogar como bueno, pero si el cliente normal no lo entiende, no lo va a disfrutar. Y si no lo disfruta, no tiene sentido. Esa es la segunda. Y la tercera yo creo que es la fluidez. Menudo gustación tiene que ser fluido siempre. Hay que romperse, así como uno trata de romperse la cabeza para conseguir sabor en las 10 preparaciones, y que sea una idea diferente, hay que romperse la cabeza también para armar una logística de servicio en el que todo fluya, que no hayan pausas, que el cliente no sienta estos momentos incómodos. Los baches, claro. De plato, plato. Porque también eso es muy importante. Tu vida puede estar muy rico, tu historia puede estar muy interesante, pero si entre plato y plato hay una eternidad, y el cliente lo siente, al final... Claro, le vas a decir que eso era un ballet acá. Digo, funcionaba todo. Vos exactamente mirando cuando el último terminaba de comer, tenías el té, ponías el coche... Era como súper aceitado. Muy oriental como concepto. Sí, y también que el cliente no se dé cuenta de... En la cocina siempre va a haber caos. Pero el cliente no se tiene que dar cuenta de eso. Ayer no se notó. Yo estuve mirando todo, se los vio muy... Sí. También depende mucho de la gente que trabaja. ¿Qué tanto nivel de confianza hay? ¿Qué tanto nivel... ¿Qué tan profesionales son ellos también? ¿Qué tanta experiencia tienen? Cuando todo eso embona, se puede conseguir una sincronía y una comunicación en la que con solamente una mirada o un gesto todos saben qué es lo que hay que hacer. Sí, esa era la definición, eso. Sincronía. Eso, que era un poco lo que decía yo con lo de ballet, pero es como eso, funcionan todos perfectamente. Yo creo que eso es lo más difícil de conseguir. O sea, conseguir el sabor es difícil. Claro. Armar una buena historia es difícil también. Pero que todo eso se sincronice junto con una logística de servicio y de trabajo, eso es lo más complicado. Bien, y quiero que mostremos el patio que es lindo con esos cactus. Allá tenés... Allá, ahora me... Contame ahora, no, después no. Porque tu menú está hecho con maridaje, con tés. Eso ahora me vas a contar. Pero, aparte, la gente puede venir y comprar el té que tomó. Tenés como una situación también donde lo que les gustó se lo pueden llevar y si hay un montón de frasquitos que tienen los tés. Sí, sí, sí. El menú lo hacemos. Es un menú inspirado en sabores, técnicas y productos chinos. Asiáticos en general, pero mayoritariamente chinos. Mezclados con sabores, técnicas y productos de cualquier otra parte. De todos los lados que me ha tocado estar y que más me han marcado a mí también. Me han dejado alguna cosa. Y el maridaje es con té. Es un tipo de té distinto para cada plato. Cada té pensado en que se acople al sabor. Pero también hay otros platos que están al revés. El té tiene mucho protagonismo, mucha personalidad también. Entonces hay algunos tés que han aparecido por sí son los primeros y se ha pensado armar un plato en torno al té. Entonces ahí hay una simbiosis entre té y comida que tratamos de representarla en el menú 50-50. Vení que miramos acá. Bueno, acá es la entrada que es precioso y tenés un patio acá muy lindo. Vamos a echarla allá afuera que hay más luz también. O sea que estamos. Ay, que los cactus estos son divinos. También esta cuestión de estar acá al lado del cerro que es como súper tranquilo y todo es como bien interesante para el restaurante, ¿no? Como una cosa bastante zen adentro y afuera porque esto mismo, metido en el medio de un quilombo no sería la misma experiencia, claramente. Sí. Yo creo que, o sea, funciona súper bien. Nunca estuvo pensado así. Fue algo que encontramos. Y en cuanto lo vimos, asociamos todos esos detalles y dijimos, este es el local perfecto. Por el barrio, por la, como dices tú, el cerro. Es un barrio súper tranquilo que tampoco te permite tener proyectos muy ruidosos ni restaurantes grandes. Somos el único restaurante acá que existe, muy pequeño. ¿Son ya el restaurante de los vecinos? ¿Viene gente frecuentemente de acá de la zona? No, hay un solo vecino. ¿Un solo vecino? Llevamos dos meses de apertura. Claro, sí, sí, nada, pero mira. Pero vino la semana pasada, se asentó un caballero. Eso es rarísimo porque acá no es un restaurante de que la gente pase caminando por afuera y lo vea y diga, ah, mira, un restaurante, pasemos. Prácticamente no se ve el cartel, tampoco que nadie se acuente hay un restaurante. Una casa más para el público. Entonces se acerca un vecino, entra un caballero de 80 años y me dice, justo el día anterior habíamos salido en una nota rápida en una de las radios acá del Sorteo. Y caballero se acerca y fue media hora antes de que empezara el primer turno, a las seis de la tarde. Entonces toca la puerta y yo pensé que era una reserva. Le digo, ya, su calle o su reserva, ¿no, hombre, quién? Llegó un poco temprano, que no sé qué. Me dice, no, 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 pasaba por aquí, soy vecino, que no sé qué. Lo escuché ayer en la radio. Quería ver si podía venir a comer. Uh, mire, tenemos espacio, pero más adelante, a las nueve de la noche. Y ahí yo tratando de explicarle qué es lo que era, pensando en que el señor no sabía qué es lo que se estaba encontrando acá. Le dije, señor, puede venir más tarde, pero es tu menú de gustación, es bastante comida. Yo también, pecando de... No me están entendiendo. Le cuento, el tipo sabía todo perfecto. No, no, pero también pecando de encasillar al caballero en un perfil que a lo mejor después de la noche él vino y me lo... Te lo desarmó, te lo construyó absolutamente. El señor no sabe dónde está viniendo, va a querer alcohol, no va a poder con toda la cantidad de comida, no va a poder con los sabores intensos chinos, no sé qué. Tratando de explicarle todo eso, dejarle claro, para que el señor me dijera, esperando una respuesta, decir, ah, ya, ok, no, no vengo. Claro. Se me la reserva. Se me la reserva. Se va a comer un menú de gustación con bastante comida, que va a empezar a comerlo a las nueve de la noche, ya, probablemente termina de comer a las once de la noche, no sé si son sus horarios de comida, no va a haber alcohol, ya, solo quiero dejar bien claro que usted va a venir a comer a un restaurante con su señora y no va a encontrar una gota de alcohol, y son sabores intensos también. Después de que le dije todo eso, me dijo, está bien, voy a venir igual. Y me dijo, ya, venga. Vino con su esposa, y se comieron todo, la pasaron divino, concharon todo, súper interesante. Bueno, yo sí, antes de haber escuchado esta historia y antes de empezar a grabar hoy, te dije que me parece que tu restaurante tiene que ser un restaurante de culto, porque está todo dado para eso. Y me parece que esto es una prueba clara de alguien que no. Pasa un vecino, y después el tipo le encanta y seguramente lo vas a tener una vez por semana comiendo acá. Genera eso como idea al lugar. Cuando nos despedimos, yo le dije, mire, usted tiene oficialmente el título del primer vecino que viene al restaurante. Una placa en el... Le tallamos un cactus que diga el nombre y él es espectacular. No, pero es lindo eso. Viene gente de... Lo que pasa es que al ser tan pequeño y eso sí fue pensado así, siempre he trabajado en restaurantes pequeños de este estilo, tienes un trato uno a uno con cada comensal. Claro. Lo llegas a conocer un poco durante el servicio. Y eso para nosotros es súper bueno, como... Para mí, como dueño, como cocinero, es súper bueno tener ese contacto directo con la gente, pero yo creo que para el cliente es mucho mejor. Claro. El hecho de que tú llegues a un local y te reciban por tu nombre y te den un trato natural, no un trato robótico de servicio, que te cuenten una historia, que... No solamente que te cuente una historia, sino que también te escuchen una historia. Ese es un tipo de servicio que se da en muy pocos lugares, en muy pocos restaurantes. Y eso también, independientemente de toda la oferta gastronómica que haya detrás, ya el hecho de tener un servicio así hace que sea un lugar que quieras volver de forma natural. Nosotros no tenemos ningún servicio profesional acá, o sea, me refiero yo de etiqueta. Se nos puede encasillar dentro de un restaurante de fine dining o de lujo, lo que uno quiera, pero nosotros no tenemos un servicio de etiqueta, no tenemos protocolo de los restaurantes de servir por tal lado, de colocar los cubiertos, de cambiarlos. Tú lo viste ayer, o sea, nosotros informamos desde el principio que en nuestro menú no se cambian los cubiertos a menos que el cliente quiera cambiarlos. A menos que no haya más remedio. Puede tener todo el menú la misma manchara y el mismo tenedor. Básicamente. Eso depende de cada persona. Sí. Acá nosotros no tenemos un servicio de mantel largo, ultra, mega profesional, pero sí es un servicio cordial, natural, informal, pero profesional en ese sentido. ¿Cuál es tu restaurante favorito de acá de Santiago? Aparte del tuyo, obvio, pero... de Santiago. De cualquier tipo de comida, puede ser alguien que fabrique empanadas en una esquina, no importa, cuál es tu lugar que decís, quiero comer y quiero ir ahí. A veces pasa que es una pizza que chorrea grasa y a uno le encanta eso, no importa nada la sofisticación, es perfecta. yo creo que los restaurantes chinos del barrio chino, esos restaurantes yo siempre que voy es que disfruto mucho ahí, disfruto el servicio es pésimo, atención nula. Como corresponde a un restaurante para hacerse fan de esos, que es como, nada. Pero se disfruta mucho, la comida es muy rica, el ambiente es rico, sobre todo son muy constantes los restaurantes chinos en el barrio chino, muy constantes. Tú vas, el día que sea, siempre atienden mal, la comida siempre es buenísima, pero siempre está todo sucio, atienden mal, pero la comida siempre es buenísima, es lo que necesitas. Pero esa constancia es la que necesitas. Claro, total. A mí no me interesa volver a un local y que me vuelva a atender bien, pero que vaya cambiando toda la... En San Telmo hay un restaurante que es muy famoso que se llama El Desnivel, que está ahí en la calle cerca de la plaza y ahora ya está más profesionalizado para mal, pero en un momento eran los mozos eran unos dementes que te traían hasta lo que querían literalmente, o sea, no pedías, te traían y la mesa hacían así con el brazo y tiraban lo que había quedado de la mesa anterior, todas las migas, todo el piso y ahí comías, una fonda hermosa, por supuesto, increíble. Bueno, estamos teniendo acá de hacer público un restaurante que es el otro extremo, ahí te tratan mal, a propósito. Ah, sí, para masoquistas. Claro, te lo vas y llegan el garzón y te dice todo, obviamente, premeditado y la gente sabe que van a ir al otro extremo mal, tú llegas y empiezas, bueno, ¿se decidió o no se decidió? Ya, pues púrese, no tengo todo. Antes de darte la carta, claro. ¿Qué va a querer? Ah, que quiero el bife con pocos fritas. Va a pedir lo mismo, pida algo más original, por favor. Yo podría poner un lugar así también. Igual, en algunos restaurantes muy caros y muy sofisticados, el maltrato es como también una regla medio, ¿no? Sin ser un restaurante hecho especialmente para que sea gracioso. ¿Pero con los clientes? Y a veces digo, hay como una distancia que es demasiado, ¿no? Que pone como un frío a veces que no hace falta, me parece. Una sofisticación supuesta que por ahí, digo, algunos, ¿no? Yo creo que eso es 50 y 50, 50 el local y 50 también el cliente. El cliente que quiere ese tipo de trato. El cliente cuando va a un local así, tan exclusivo, también adopta una personalidad que no la tiene en los locales que ellos van al día a día. ¿Sabes? El cliente es que... Como una ceremonia, un personaje por estar ahí adentro. Claro. A mí me ha tocado clientes acá que se enojan porque les sirvo primero el té a ellos que a su pareja, por ejemplo. Y dicen, oye, pero primero la dama. Y digo, no, aquí primero es que le toque todo igual este. Claro, no hay diferencia de género. O sea, el que me tocó primero, claro, ya está. Mirá, ¿qué plato te gustaría hacer y todavía no pudiste hacer por una complejidad de elaboración o porque te falta la técnica o porque los materiales son una locura o algo? Así uno que tenés en la cabeza y que cuando te despertás a la noche decís que hacer esta fucking cosa y todavía no pude. No, no sé si plato. Yo creo que más creo que todos los fermentos que vi en China. Lo que sueño es tener algún día mi propia salsa de soya y que sea más rica que la que compro. Claro, obvio. Pero de decir te estoy dando una salsa de soya que se tardó un año en llegar acá. Un año de reposo para poder conseguir esta salsa de soya. Yo creo que eso, pero lo vamos a hacer. Es como llevar lo del pan que decías antes a otro nivel, ¿no? Porque el pan te lleva el día entero estándole encima la salsa es un año de idea, de controlarla, de cuidarla. Sí, es que son productos que de verdad que no sé, yo anoche en el menú cuando te vi a probar el último té, que era el té con la leche. Esa era una locura. Contá por eso, porque es una historia que está buena. Diego probó un té que está infusionado en la última etapa del secado de la hoja, el té se infusiona con vapor de leche. Se colocan ollas con leche hirviendo abajo y el vapor de leche de a poco se va impregnando en la hoja, después la hoja del té se seca y el vapor queda ahí encapsulado. Entonces, uno toma el té y es como tomarse un té con leche pero sin absolutamente nada de leche. Entonces, ese tipo de procesos cuando uno los conoce, cuando al menos yo los conocí por primera vez, más que disfrutarlos y de decir wow, qué rico está esto o qué increíble, lo primero que se me pasó por la cabeza es decir ¿a quién se le ocurrió hacer esto? ¿Cómo llegaron a esto? Claro. Si fue por accidente, si fue alguien, un genio que dijo vamos a hacer esto a ver si funciona. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la parte de comida de China, mi viaje a Chile, cuando yo fui a China a aprender a cocinar a China tradicional, todo lo que yo iba probando y lo que yo iba conociendo era esa sensación. Más que decir oh, increíble está él, qué rico, no sé qué, era todo decir ¿cómo lo hicieron? ¿A quién se le ocurrió? La salsa de soya. ¿Cómo llegaron al proceso de que el poroto de soya que se ha fermentado, mezclado con el arroz inoculado con un hongo especial, la mezcla de esto con la sal y el agua y reposado por un año, llegaste a este líquido tan rico, ¿cómo llegaron a ese proceso? Claro, un proceso mental que no tenía ninguna razón de ser porque eso no se combina por casualidad. Y no es un proceso que haya nacido en los últimos 50 años, o sea, un proceso antiguo. 5.000 años, claro. Claro. Pero es una tecnología que todavía hasta el día de hoy resulta increíble y que dices, ¿fue una tecnología premeditada? ¿A alguien se le ocurrió todo esto o fue un accidente? ¿A alguien se le olvidó un poroto de soya, fermentó con el arroz inoculado y después encontraron un líquido? ¿Ya? Y a mí eso es lo que me causa más asombro todavía. Porque si ya, si fue pensado, aplauso al genio que se le ocurrió, es también buen nivel quizás de los grandes pensadores de... Sí, sí, claro, Isaac Newton de la salsa de soja. Pero si no fue así, si fue un accidente, ¿ya? Es más de aplaudir todavía porque el líquido final de la salsa de soja después de haberse fermentado por un año y no sé qué, ¿quién tuvo el coraje de decir voy a probar eso? Claro. Sí, sí, después hacerle la ingeniería inversa para reproducir el proceso que no sabían qué carajo había pasado y hacerlo y que quede perfecto. Porque estás viendo un líquido. Claro, sí, una cosa que parece, parece, claro, un asco. Lo voy a probar a pesar de que mi vida puede estar en juego. Claro, claro. Este líquido marrón y horrible, ah, probémoslo, claro, no lo probás. ¿Qué bueno puede salir? ¿O sale algo muy bueno o me muero? Claro. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o te motivó de lo que probaste en China de comida? ¿Qué cosa te dijiste que esto está a otro nivel de locura más allá de la salsa de soja? Bueno, el té, obviamente. El té me voló la cabeza. Era algo que yo como chileno siempre lo había tenido aquí porque nosotros tomamos mucho té. Pero un producto más de la canasta básica. Nos lo vemos más allá. Es como un producto de relleno. Y después viví en Turquía que también toman mucho té allá. Pero hay más formas que lo toman acá. El superpoder es haber vivido en un muy poco periodo de vida en muchísimos lugares, ¿no? Más que en la comida. ¿Cuántos lugares viviste? Pero por la comida, por la comida. Ah, ¿sí? Pero que fuiste a aprender o fuiste a comer. Me mudo a Turquía a comer todo lo que haya para comer en Turquía. Ambas, ambas. Porque estaba trabajando. Es un buen plan ese, ¿no? Estaba trabajando en Austria en un restaurante condo este allá en Michelin. Y se me venció la visa. No tenía más visa. Dije, tengo que salir de Europa. ¿A dónde me voy? La idea era volver a Austria, a trabajar en lo que recuperar el tiempo de la visa. Estaba trabajando ilegal, obviamente. Claro. Y la opción no era volver a Latinoamérica, a México, a Chile. Sino que era salir lo más cerca posible. Claro, lo que sea es ir el periodo que hace falta y volver. Y volver. Entonces, mis opciones eran Marruecos y Turquía y Marruecos no conocen. Al final la decisión fue decir, voy a Marruecos que no conozca a nadie. No sé hablar ni árabe ni francés. O voy a Turquía que no sé hablar turco. Pero conozco una persona. Tenía un amigo en Turquía. Buen plan. Y me fui a Turquía porque hablé con él y me dijo, sí, quédate en mi sofá un par de... Meses. Y luego vemos qué onda. Claro. Y me fui para allá y empecé de cero ahí. Tuve un choque cultural muy fuerte con Turquía y me enamoré de mucho de la cultura del país en ese primer mes. Empecé a estudiar turco. Me empecé a meter con la sociedad a fondo, en la comida, en el día a día. Vivía yo afuera. Yo vivía al sur de... En una ciudad a tres horas al sur de Estambul. Se llama Bursa. Y vivía en la periferia absoluta de esa ciudad. Entonces era una vida cien por ciento turca. No tenía contacto con nadie que hablar inglés. Nada de turismo. Nada. Era vivir como un local. Y yo creo que eso me encantó. Empecé a estudiar turco, a aprender turco básico. Conocí a una chica, tuve una novia turca también. Entonces... ¿Por qué elegiste Santiago para volver de las posibilidades que tenías desde muchos lugares del mundo para vivir y para laburar? No, yo creo que por nostalgia. Uno siempre al final quiere volver a... a la casa. Era una casa que no volvía yo desde que tenía 13 años. Yo crecí en México. Yo me siento mexicano. Gran parte de mi vida la desarrollé ahí. Mi familia vive allá todavía en México. Pero siempre tenía esa curiosidad de volver a Chile y vivir en Chile ya como adulto. Entonces, quise volver a probar y empecé a encontrar muchas cosas. Entonces, me quise quedar acá como punto base. Volví a salir después, pero volví a... ¿Qué te gustaría encontrar y qué todavía no hay? ¿O qué te gustaría ayudar a generar acá en cuanto a gastronomía? Digo, ¿qué cosa te parece que podés aportar al medio o te gustaría aportar al medio para que sea mejor todavía? Que tiene una gastronomía impecable ustedes, pero digo, siempre esto es como se puede mejorar, ¿no? Claro. Uf, no sé. No sé si... No sé si... Yo lo que te decía ayer, creo que el... Hay gente que dice que acá hay cosas interesantes, pero uno siempre ve el patio de afuera del vecino más verde que el de uno. Yo hago recuento de todo lo que aprendí y que vi y viví en México como país gastronómico y lo que veo cuando voy a Lima. Voy a Lima seguido. Me gusta ir a Lima. Estéticamente, yo creo... No se va a enojar ningún limeño acá, pero es de las ciudades más feas que hay. Estéticamente. Pero yo estoy enamorado de Lima por la oferta gastronómica que hay, el tipo de clientes, sobre todo, el tipo de cocineros que hay que se arriesga a hacer cosas más distintas, hay mucha oferta, variedad para todos lados. Yo creo que eso es lo que me gustaría ver acá en Santiago en algún momento. Que sea un destino gastronómico por la diversidad y por la variedad de ofertas que hay y por el tipo de comensal también que hay en Santiago. Eso es importante. Para que funcione un polo gastronómico así como ciudad entera, digo, ¿hace falta que el público sea como muy... que esté buscando eso y demandándolo o se lo tenés que ofrecer y la gente te parece saber adaptando y buscando? ¿Quién hace primero, la oferta o la demanda ahí? Es de ambos. Es lo mismo que apareció primero, el huevo o la gallina. Es un círculo. Hay que ir... Uno tiene que ir ofreciendo, tiene que haber respuesta al cliente, el cliente tiene que ir entendiendo y una vez que entienda, ir exigiendo. Ir exigiendo más. Y otra oferta... ¿Levantando como un nivel? Entre los dos. Sí, que eso lo tiene muy bien ya... operativo. Lo tiene Lima, lo tiene Ciudad de México, por ejemplo. Tienen público exigente, diverso, variado y ofertas también que corresponden a ese público. Entonces el día de mañana cuando tienes un público que te pide algo nuevo, que te pide cosas diferentes, que te pide lo clásico también, pero bien hecho, tú como... como... empresario gastronómico, como cocinero, puedes ir ofreciendo cosas nuevas porque sabes que va a haber gente que al menos... Hay una masa crítica de gente que puede ser... Al menos lo va a probar. Claro. Lo va a probar y le va a dar ese... ese beneficio de la duda también. Me acuerdo en Lima un día, un sábado, un domingo, que fui a la mar a comer y después volví todo por la costanera esa que hay o están las barrancas y estaba la gente tirándose en parapente. ¿Viste? Te tirás con un instructor pero no se tiraban a... Se iban como arriba a los edificios y le pasaban súper cerca a los edificios en el centro de la ciudad con el parapente. Un delirio. Yo no miraba a esa gente totalmente demente. Lo veíamos en el parapente y dijimos esto o se estrellan con el edificio o se estrellan con el barranco de la Lima o se van al mar o se van a la carretera. Nadie podía estar bien de todo eso. Siempre era muerte el final. Increíble. Vos que trabajaste en restaurante Estrella Michelin ¿qué cosas hacen que un restaurante sea bastante superior al resto y merezca? Si bien esas distinciones siempre son como subjetivas ¿no? No las Michelin en particular o cualquier tipo de catadores. Pero ¿qué aprendiste que tienen de distinto a restaurant que están así como en otra escala de calidad? Yo creo primero la historia que cuenta cada local tiene que ser una historia súper coherente y real natural también el producto que ofrezcan obviamente y después el equipo que tengan también de trabajo tiene que ser un equipo mientras más compenetrado mientras más sincronía haya entre todo el equipo de trabajo mejor va a salir el producto que ofreces y así más constante va a ser tu oferta conseguir eso es súper complicado porque sobre todo en los tiempos actuales hay una falta de personal bien evidente a nivel mundial en el rubro gastronómico hay una desconfianza también o una decepción general en el trabajador de oficio en el rubro gastronómico que hace que ya no se quiera dedicar a esto y yo entiendo perfectamente por qué se le ha descuidado mucho al trabajador gastronómico te refieres al que tiene oficio al que no tiene ganas de ser cocinero sino que simplemente quiere trabajar en estratos intermedios al oficio me refiero yo al que opera por eso sí, sí, sí claro al técnico digamos al tipo que hace no sé las cocciones en el horno todo el tiempo el cocinero el garzón el sommelier etc hay gente que no todos tienen las mismas ganas o esa pasión por la gastronomía a nivel jefatura un jefe de cocina un maestro no sé qué si estás ahí es porque generalmente eres bueno en lo que haces pero aparte tienes una motivación extra que te ha llevado a estar en ese lugar pero el operador no todos lo tienen y tampoco es obligación ¿y a vos qué cosa te lleva a sentir esa pasión? ¿qué es lo que te la despierta la pasión ¿te parece? hay muchas cosas yo veo comer recuerdos también memoria la comida siempre te transporta a otros lugares o momentos también te transporta momentos conmigo siempre lo ha hecho siempre que como he estado en muchos lugares siempre que pruebo alguna cosa me recuerda a otro lugar yo trato de poder generar que la gente también sienta eso el asombro también ¿pero te interesa ser vos cada vez mejor profesional del laburo o te interesa que la gente viva las experiencias más allá de lo que a vos te pasa o sea que te motiva más crecer vos como persona o dar un mejor servicio para el que está comiendo digo ¿qué cosa te lleva a más? tratar de crecer en ambas de la mano sin que en el crecimiento de una se descuide la otra acá acá en lo que hacemos nosotros estoy ofreciendo una oferta gastronómica que yo sé que es diferente sabores distintos con un variaje que nadie lo hace acá es una oferta distinta pero a nivel interno nosotros también estamos tratando de arriesgarnos con una operación distinta por ejemplo un restaurante sin garzones no tenemos ningún garzón puros cocineros los cocineros no tenemos propinas tampoco ¿por qué? porque yo personalmente soy enemigo de las propinas he visto tanto daño que le ha hecho las propinas al rubro gastronómico peleas internas problemas desconfianza no tener un colchón económico como trabajador que en ocasiones situaciones de emergencia como la pandemia por ejemplo como el estallido social acá en Santiago cuando la gente tiene que dejarte trabajar por obligación no tienes un sustento detrás que te permita aguantar por lo menos dos o tres meses en lo que se pueda hacer hoy en día el garzón o el cocinero que es despedido de un día para otro por culpa de las propinas ese es mi punto de vista pero por culpa de las propinas no puede cobrar un seguro de cesantía decente entonces para el empresario gastronómico la salida más fácil es decir yo te pago el mínimo y tú consigues tu sueldo ideal a través de las propinas la famosa meritocracia que tanto mal le hace a todo en general claro si no te esforzas lo suficiente vas a ganar poco es tu culpa el problema también es que hay gente hay operadores trabajadores que están de acuerdo con eso y les parece más atractivo también porque al final ese costo extra lo paga el cliente claro para el dueño al restaurante no está en ningún lado es un costo extra si si es negro y claro es posible no hay impuestos de los medios no hay nada entonces en ese sentido también a mí yo tengo un ideal de proyecto interno logístico que es crear un grupo de trabajo pequeño operación pequeña pero poder quitar todas esas mañas de encima y para eso todos esos gastros tengo que asumir yo como empresa claro no sé si no sé si no sé si es la fórmula ideal no sé si es la fórmula correcta pero es lo que a mí me gustaría llegar al final un restaurante en el que el trabajador esté bien pagado que no exista la propina que no dependa de la propina que independientemente tenemos un mes malo o un mes bueno el cocinero sabe que va a recibir lo mismo y que va a ser algo bueno algo bueno ah pues ese estrés si no viene la gente porque llovió hoy no tengo plata para llevar a mi casa es una locura absoluta exactamente entonces obviamente todos esos costos extra los tengo que asumir yo en compañía con el cliente también claro pero que el cliente sepa que decir no te voy a cobrar propina pero en tu ticket final el ticket es un poco más alto porque está incluido eso claro también hay restaurantes carísimos en el mundo en el que tú no sé pagas 400 500 euros y todavía al final de la cuenta viene incluido el porcentaje de propina que lo encuentro absurdo un restaurant de ese nivel incluyelo ya en el ticket si la gente no lo va a pagar igual pero no lo pongas diciendo tienes que hacer propina también aparte de todo lo que ya gastaste ¿qué te gustaría que pase con tu restaurante en el futuro más o menos próximo cinco años? que ojalá seamos los mismos que estamos operando hoy que vayamos poder desarrollar todos los mini proyectos que queremos hacer dentro del restaurante queremos hacer una huerta queremos hacer un laboratorio de fermentación queremos hacer una una área de charcutería también de embutidos de eso aparte el I más D de la oferta gastronómica entonces mi ideal es que en algún tiempo en el tiempo que pase podamos haber cumplido todo eso que el restaurante esté lleno que podamos eso nos va a permitir hacer todas esas cosas que queremos y sobre todo para que la gente para que sigamos siendo los mismos que somos ahora que es un equipo de cocineros que yo les tengo mucho cariño porque hemos trabajado muchos años juntos en distintos proyectos y que me costaron y que me costaron sudor y lágrimas que se hayan venido peleas con colegas que quiero mucho también pero que no no entendieron esta decisión para poder eso ellos tienen que estar contentos tienen que estar tranquilos y para eso bueno primero tienen que estar bien pagados primero que nada claro primero muy bien pagados segundo tiene que haber una estabilidad laboral también es decir aquí tenemos trabajo constantemente no van a haber baches tercero tiene que haber una motivación laboral también ya de superación es decir acá no solamente vengo a hacerlo de día al día sino que también hay un área de explorar más y de desarrollar más y ahí está todo el tema de la huerta del laboratorio de fermentación me gustaría para terminar si sos tan oído primero quiero tus últimas palabras como que últimas palabras de lo que sea yo creo que a ver acá tenemos un local pequeñito porque creemos en algo creemos en una oferta en un producto y en una forma de trabajar no tenemos la la fórmula mágica pero es un proyecto en el que lo vamos a intentar lo vamos a intentar y si no funciona bueno lo intentaremos en otra en otra de otra forma pero no no nos vamos a casar con la idea que tenemos y es la representación de al final un viaje de años mío por distintas partes que he tratado de resumir en una oferta gastronómica en un concepto en una idea y en una forma de trabajo también algo súper personal no sé si no sé si va a dar resultado pero al final creo que eso es lo que nos emociona tanto a mí como cocinero como dueño y a los chicos también que trabajan conmigo de si estamos haciendo algo en lo que creemos en lo que nos despertamos cada día diciendo entretenido que nos vamos a ir para allá no sabemos si va a durar un año si va a durar cinco años o si va a durar seis meses más pero hacerlo lo mejor posible mientras lo hacen exactamente muy buenas las últimas palabras me encantaron mostrame por favor dos experticias primero cómo se usa eso hasta la huerta hace un recorrido y ahora miramos para terminar la huerta y si te caes sería un gran cierre del crudo el mejor crudo con la mandíbula fracturada yo una sola vez me subí a uno tratando de usarlo uno que alquile a esos que están en la calle acá por no sé por acá cerca no es muy fácil al principio de manejar yo anduve en skate y todo normal pero eso no es muy intuitivo el equilibrio si vas a ir un poco más rápido solo es como que empiezas a acelerar y decís bueno dale pequeña clase hasta la huerta o un recorrido hasta la huerta yo voy mientras ahí está miren acá ya quedaron algunas cosas como en estado salvaje que estaban ya de antes pero digo están buenas tenés unos tomatitos ahí que están surgiendo si o si mirá allá atrás hay uno lindo tomates limoncitos unos ajíes claro y que queremos plantar a futuro claro cosas que nos sirvan en el menú claro total bien un crudo con perros con el edificio se tiene acá el mirador es divino el mirador ese el primer día que me subí me ah si si no tiene como una aparte de cualquier es como la torre de la televisión en Berlín donde haces así está la torre si no puede ser para todos lados está esto porque nos da tanto orgullo es una apreciación personal obviamente tenemos el edificio más grande en latinoamérica que tiene claro que te hace diferente tener el edificio más grande es lo mismo que el cholombre tengo el pene más grande que tú me gusta como final para conceptual bueno tiene un edificio más grande el mirador es lindo el edificio me tiene sin cuidado pero el mirador de arriba está bueno pero es difícil disfrutarlo porque si una vez que me subí estaba no se veía prácticamente una capa de smog así Santiago no sé por qué pero es una ciudad que no llueve casi nunca imposible salvo ayer que yo tuve que venir acá caminando 15 cuadras y ahí llovió claro y mientras no llueva en Santiago no se ve nada porque está yendo de contaminación un valle lleno de contaminación cuando llueve divino es lo que estás viendo ahora vos es un Santiago en HD claro sí sí claro total bueno crudo entonces entre tomates estos pequeños ajíes que deben picar seguramente semi muertos sí y aquel es muy salvaje muy lindo bien y los cerros crudo temporada 2 comer gracias gracias